Shadow observa desde un lugar alto a los luchadores del festival Bunching, evaluándolos y agradeciéndoles porque le ayudaron a recordar lo que debe hacer, añadiendo que esto trasciende todo, pues todos quieren una sola cosa, la cual es fuerza absoluta, y él sabe lo que debe hacer, ocultar sus eminentes poderes y entrar en el torneo, y hacer que los espectadores piensen, este tipo está muerto seguro, y entonces hacer que se den cuenta poco a poco y piensen, espera, es bastante fuerte, y hasta que finalmente griten, ¿Quién demonios es este tipo? y dice que es uno de los puntos principales en su lista de deseos de eminencia en las sombras, llega a visitar a Delta, para pedirle que le ayude a disfrazarse para el torneo, ella le pregunta por qué quiere disfrazarse, y él responde seriamente que no le pregunte, y se disculpa, pues no puede hablar de eso con nadie, y ella ordena que le traigan las cosas, él pregunta qué es lo que ella tiene en la mano, ella le explica que es slime mejorado, gracias a la sabiduría divina de las sombras que él le enseñó, que cuando se carga con energía mágica, cambia una textura tan real como la piel humana, y se la aplica, mientras vemos a las demás chicas preparando todo, le pregunta qué tipo de cara le gustaría, él pide una que se vea débil, y ella le sugiere una cuyo nombre es literalmente hombre corriente, usaremos los nombres traducidos para entender mejor las cosas, el cual era un caballero oscuro sin habilidad, quien fue repudiado por su familia noble, y tuvo una muerte poco memorable, a él le gusta, y se decide por él, y comienza a hacer funcionar la máquina, él está conforme con el resultado, y añade unos pequeños detalles, como usar una mala postura, y cambiar su voz, Gamma está de acuerdo con esos detalles, ya que va con lo que él le enseñó, el prota se asombra como ella recuerda y entiende todos los conocimientos que él le compartió, diciendo que tiene que ser su cerebro, pero lastimosamente tiene cero de habilidades atléticas, en la calle va caminando una chica, llamada Anerose, la cual es una participante muy reconocida en el torneo, y cuando ve a nuestro prota disfrazado, le aconseja no inscribirse, ya que lo ve como un aficionado, y le dice que no subestime este evento, el prota suspira, y le dice que no juzgue a un libro por su portada, se marcha y sonríe, ya que el disfraz es un éxito, de repente un tipo musculoso lo detiene, expresándole que cuando una alma bondadosa le da un consejo, él debe escucharlo, el prota se emociona por dentro, pues es la entrada de un personaje condenado a perder, el cual se presenta como Kington, y dice que ha participado varias veces en el torneo, y manda al prota a beber leche del pecho de su madre, típico insulto japonés, pero nuestro prota lo provoca, diciendo que al menos él es más fuerte, eso enoja al otro sujeto, y lo sujeta golpeándolo y mandándolo a un callejón, pero el prota exclama que en serio es de tercera, enojando más al sujeto que se le lanza para continuar golpeándolo, Shadow entra en pensamiento tan rápido, sobre que el combate sin armas de este mundo es poco sofisticado, simulando varias opciones de golpes que tiene, si esto fuera una batalla contra alguien muy poderoso, y si tratara de ganar, primero iría por los ojos, sin embargo, aún no tiene intenciones de luchar, y se deja golpear, el otro le pide que al menos se defienda, pero él expresa que sus puños son demasiado buenos para desperdiciarlos en una pelea callejera, cuando iban a seguir golpeándolo, la chica que le dio el consejo interfiere y lo detiene, ellos se marchan, y ella se disculpa por no intervenir antes, pues quería que lo golpearan, pero se le salió de las manos, pues pensó que sería mejor que sintiera como serían los oponentes en el torneo para que así abandonara, pero el prota se marcha, diciendo que ha pasado tiempo desde que saboreó sangre, ella lo detiene y se presenta, y pregunta cómo se llama él, él responde, hombre corriente, mientras hace cola, él está feliz de que las cosas hayan salido tan bien, y luego lo vemos como Sid con su amigo comiendo hamburguesas, pues el otro quiere apostar, y para estar seguro empieza a hablar de estadísticas, y que las recolectará de las preliminares, pero nuestro prota piensa en que ese empeño tendrá que dar, el amigo le quiere pedir fondos para apostar, pero él se marcha y no le da nada, y antes de irse pide cuatro hamburguesas para llevar, mientras va caminando piensa cómo llamar la atención en el torneo, y se encuentra con la princesa, ella ve la bolsa que lleva y dice que la comida de McDonaldo es muy buena, LOL McDonaldo, ella dice que fue con Natsume y Alexia el otro día, y que está feliz de acercarse a las dos chicas, y que pronto serán buenas amigas, pero se preocupa, pues Alexia y Natsume siguen siendo raras la una con la otra, ella le dice que se supone que se reúna con su padre, quien le presentará a su prometido y amado idiota pervertido, LOL, en el capítulo anterior dijeron su nombre y yo creí que era un apodo, Sid le expresa que se ahorra las felicitaciones, ella dice que es la princesa de la tierra del arte y la cultura, y siempre han tenido grandes expectativas en ella, pero ella desafió a todos y eligió el camino de la espada, que todos estuvieron en contra, pero ella no podía olvidar la hermosa vista que vio ese día, y vemos recuerdos de ella, al parecer vio a Shadow combatiendo contra criminales de niño, y expresa que jamás abandonará sus ideales incluso ahora, y le pregunta a Sid si seguirá creyendo en ella pase lo que pase, él contesta que está bien, ella sonríe y se alegra de haber hablado con él, y antes de que se vaya, él le da una hamburguesa, diciéndole que debería relajarse un poco, al día siguiente su amigo y él están viendo las preliminares, su amigo está enfocado en reunir datos para tener más chance de ganar con sus apuestas, y mientras trata de pedirle fondos a Sid para tener más opciones de apuestas, aparece un tipo detrás de él, quien resulta ser la leyenda invicta Gold, el dorado, este le dice que los datos son esenciales, pues él mismo lo hace, y ese es el motivo por el cual está invicto, mientras el otro le pide consejos, Sid dice que debe ir a cagar, y desaparece, el tipo continúa hablando con el amigo, y analiza la próxima batalla, entra un peleador llamado González Machombre, y Gold lo analiza, y dice que por el brillo de los ojos, es un luchador duro con mucha experiencia, y concluye que tiene un nivel de poder de 1364, cuando entra el prota disfrazado, él se sorprende, pues es un inepto, y concluye que su nivel de poder es 33, y dice que González ganará en un segundo, y mientras ellos dicen eso, el combate acaba, pero es González quien perdió, las personas creen que González se tropezó, pero solo a Nerose sabe que fue porque el prota lo golpeó en la barbilla, pero no sabe si fue un golpe o dos, Gold sigue presumiendo, diciendo que los datos solo predicen un resultado, pero no hay absoluto en una batalla, el idiota del amigo de Sid se sorprende, pues supone que él sabía el resultado, y Gold le da un consejo, que hay dos formas de apostar, una es apostar por alguien fuerte con altas posibilidades de ganar, y la otra es apostar por el oponente de alguien débil, y le dice que su próximo oponente es el prota disfrazado, y se marcha, nuestro prota regresa, y el amigo le dice que mañana apostará por una batalla que se pueda ganar, y le pide todos sus ahorros, pero nuestro prota se niega, luego ve la expresión de Nerose, y sonríe pues le gusta ver esa expresión, a la mañana siguiente su amigo lo despierta, y le informa de un gran incidente, la princesa Rose apuñaló a su prometido y escapó, y nuestro prota impactado pregunta por qué, Alexia y Beta miran la situación de Rose, el reino de Orianna quiere manejarlo ellos mismos, y pedirle al reino de Midgar que no se involucre, dado que idiota pervertido, es hijo de uno de los duques del reino de Orianna, si arrestan a Rose, estará en serios problemas, pero no recibirá la pena de muerte, debido a su estatus real, Alexia quiere encontrar a Rose, antes del reino de Orianna, para escuchar su versión de la historia, sin embargo, Beta asume que es posible que Rose no les haya dicho nada, para evitar la posibilidad de problemas entre los reinos, Alexia molesta, pues Beta prácticamente quiere que la abandone, la sujeta expresando que ellas son aliadas juradas, y le dice que la matará, pero es porque le rebotan los pechos, ya que son compañeras, no puede abandonarla, y menciona que si Beta estuviera en la misma situación, tampoco la abandonaría, Beta dice que intentará recopilar más información, por su lado, Alexia decide ir a pedirle consejos a su hermana, después de que Alexia se va, Beta habla con alguien de Shadow Garden, y dice que puede darle más información a Alexia sobre idiota pervertido, lo que la mantendrá ocupada, y no tendrá tiempo para meterse en problemas, también le informan de los movimientos de Rose, que logró atravesar las alcantarillas, y que es un buen lugar para esconderse, Beta pide que continúen controlando su ubicación, mientras lee el informe, pero una frase del informe, llama la atención de Beta, la cual es que mientras subía, hubo momentos en los que presionó su mano contra el pecho, Sid lee el periódico, sobre la noticia de Rose, lamentándose perder el patrón, donde la princesa apuñala a su prometido, se pregunta que hacer, mientras vemos a su amigo obsesionado con las apuestas, Sid piensa que no puede pasear y buscar un nuevo patrón del que aprovecharse, pues eso lo haría parecer un artista callejero, así que decide continuar con su papel como eminencia en la sombra, en los eventos importantes, mientras va de camino para cambiar de personaje, se encuentra a una mujer que huele el olor a elfo en él, ella le pregunta si él conoce a elfos, y Sid confirma que tiene algunos amigos elfos, ella le dice que busca a una chica linda que se parece a ella, explicando que es la hija de su hermana, pero como ella tiene capucha, Sid no lo puede asegurar, ella se la quita y vemos que tiene parecido a Alfa, y Sid con una sonrisa niega conocer a alguien así, ella saca su espada para cortarle la cabeza, pero Sid se da cuenta de que no lo hará, y parará la espada antes de que llegue a su cuello, pero como personaje de fondo que es, actúa asustado mientras cae al suelo, al ver eso ella se disculpa, expresando que pensó que era más fuerte, y lo ayuda a levantarse, y se presenta como Beatrix, ella no suelta su mano por un rato, expresando que es una buena mano, y que llegará a ser muy fuerte en el futuro, Quinton se encuentra a Nerose, y adivina que está aquí para observar a hombre corriente, como ayer, él le pregunta que piensa de su pelea, y a Nerose dice que su oponente supuestamente tropezó y perdió, Quinton está de acuerdo, pero está seguro de que hombre corriente hizo algo, que él no pudo verlo, pero sabe que a Nerose sí, a Nerose le explica que no pudo verlo todo, que no esperaba ver a alguien más rápido, de lo que sus ojos pueden seguir, pero sí vio su mano derecha que se movía, sin embargo lo que siguió, fue demasiado rápido para que ella lo siguiera, Quinton expresa que su suposición estaba equivocada, ya que suponía que usó algún artefacto, a Nerose no puede refutar eso, pero los dos están seguros de que su pelea con la leyenda invicta Gold, el dorado, debería revelarlo, a Nerose afirma que Gold nunca ha perdido, y la han emparejado tres veces con él, Quinton impresionado, ya que si tiene ese título fue porque la venció, pero a Nerose expresa que no se presentó al enfrentamiento, que Gold simplemente no pelea con nadie que pueda vencerlo, recibió su apodo el invicto, pero lo odia y usa el siempre victorioso, cuando el enfrentamiento entre Gold y hombre corriente está a punto de comenzar, a Nerose menciona que Gold es muy bueno para medir la fuerza de su oponente, y como se presentó a la pelea, significa que Gold no pudo ver la verdadera fuerza de hombre corriente, el enfrentamiento comienza y Gold corre hacia hombre corriente, balancea su espada pero el prota la esquiva, luego Gold siente como si sacara su espada y lo cortara, pero hombre corriente la saca lentamente y espera, Quinton se sorprende de que haya logrado esquivarlo, pero no pudo ver lo que sucedió, a Nerose explica que hombre corriente se rompió el cuello y evitó el ataque, Quinton no puede creer que tal coincidencia pueda ocurrir, pero a Nerose se pregunta si no es una coincidencia, que apenas podía verlo, lo cual es algo que un humano normal no debería poder hacer, Gold le grita al prota que no le gusta, y que tenía una posibilidad entre un millón de ganarle, pero no la aprovechó, enojado por humillarlo, Gold decide ponerse serio y crea un dragón dorado con su poder mágico, diciendo que alguien con un poder de 17, no podrá contra él que tiene un poder de 4330, y se precipita hacia hombre corriente, pero este estornuda y vuela al dragón y a Gold, lo que termina en derrota para él, a Nerose señala que Gold es más fuerte de lo que esperaba, y si hubiera luchado más a menudo con caballeros más fuertes, se habría convertido en uno bastante bueno, Quinton pregunta que hizo hombre corriente, y a Nerose explica que si vio bien, estornudó, en el momento en el que lo hizo, su espada también se balanceó hacia abajo, y Gold se estrelló contra ella, Quinton encuentra eso poco realista, y se va afirmando que si hombre corriente sigue ganando, eventualmente lo enfrentará, y le mostrará de qué está hecho, a Nerose se pregunta si puede moverse como hombre corriente, y comienza a tronarse el cuello y a estornudar, pero se da cuenta que los demás la observan, y se va avergonzada, en otro lado Iris le da a Idiota Pervertido, el plan de seguridad para el festival bushing, llamándolo Idiota San, pero él le pide que lo llame pervertido, y no cree que necesite más seguridad, Iris menciona que se ve bien, todo lo contrario de lo que dijeron los informes, y Pervertido está de acuerdo, diciendo que la noticia exageró, y expresa que la gente de Midgar se preocupa fácilmente, poniendo de ejemplo el secuestro de Alexia, pues escuchó que Iris personalmente la fue a buscar, y él tiene la intención de hacer lo mismo, y que Oriana resuelva sus problemas familiares por sí mismo, el rey solo dice, haga lo que dice Idiota Pervertido, el idiota se inclina, mientras expresa que su reino no hará nada para perturbarla, pidiendo la opinión del rey, el cual repite lo mismo, haga lo que dice Idiota Pervertido, mientras babea, claramente este rey está siendo manipulado, hombre corriente derrota fácilmente a Kington, ni tan siquiera nos dieron la oportunidad, de ver este combate, no valía la pena, la gente está sorprendida de lo que está pasando, y no puede entender, como hombre corriente sigue ganando, y si es seguro apostar por él o no, y vemos al amigo del prota, escribiendo una carta desesperado a su otro amigo, que está ayudando a su familia en el campo, pidiéndole fondos, y vemos la respuesta de este, que se niega mientras está felizmente cosechando papas, el prota piensa en el oponente, con el que acaba de pelear, que estaba terriblemente entusiasmado, y le recuerda a alguien que conoce, pero no recuerda a quien, LOL se olvidó que él lo golpeó en aquel callejón, con esa victoria, avanza al torneo principal, donde se enfrentará a Anerose, en el túnel, Anerose habla con él, y le dice que calculó mal su fuerza, pero que ha visto todos sus movimientos, y no debe asumir que puede ganarle a ella, de la misma manera, hombre corriente sonríe, y avanza, en eso ella lo detiene, y él piensa, aquí está, y le da una advertencia, quitándose una de sus placas de su armadura, él la suelta, y hace un gran agujero en el suelo, debido a su gran peso, el prota explica que las pesas lo estaban frenando, pero ahora el tiempo de juegos ha terminado, Anerose le dice que no asuma que ya ganó, y le muestra que no solo él puede partirse el cuello, y hombre corriente pasa junto a ella, preguntándose que estaba tratando de hacer, por otro lado Rose lucha contra soldados de su propio país, cortando a uno de ellos, pero le expresa que no tocó ningún punto vital, y que vaya a que lo atiendan, mientras escapa, comenzamos el capítulo con Shadow, quien está pensando en frases que decir, para cuando esté con su personaje secundario, está obsesionado a tal punto, que piensa en qué unidades de medida usar, para expresar cuánta cantidad de poder, está usando en combate, en ese momento toca la puerta a su amigo apostador, este tipo es un pesado, Shadow se levanta con cero motivación, para abrirle la puerta, mientras se queja del por qué, las personas buscan la compañía de los demás, su amigo, el cual no sabe respetar el espacio personal, le dice que van a hacerse ricos, pues como la princesa Rose, es una criminal buscada, ofrecen 10 millones de zeny por ella, y le sugiere que la capturen, para cobrar la recompensa, mientras trata de esquivar, todo contacto físico con su amigo, piensa en que él está a favor de que Rose escape, ya que la admira por el descaro que tuvo, al apuñalar a su objetivo, ya que no quiere casarse, en eso ve que su hermana, está llegando para visitarlo, y vuelve a su cuarto, se cambia en un segundo, y sale por la ventana con su amigo, diciéndole que iniciarán la operación, capturar a la presidenta del consejo estudiantil, su hermana escucha el ruido, pero lo ignora, tocando la campana de la puerta, su amigo y él se dividen para buscar, Shadow piensa que necesita perder el tiempo, mientras su hermana se retira, y en ese momento escucha el sonido de un piano, y recuerda que en su vida pasada, lo obligaron a aprender a tocar el piano, que al principio lo vio como una pérdida de tiempo, pero después le empezó a gustar, ya que le servía como excusa, para que no lo molestaran mientras practicaba, y que pensar en la eminencia, en la sombra tocando el piano, a la luz de la luna, es genial, también la idea de crear el ambiente, para una batalla con música de piano, le gusta bastante, la pieza que suena, es la sonata para piano número 14 de Beethoven, que por cierto, es la que suena de fondo en todo este video, Shadow dice que es su pieza, favorita, y sería la banda sonora, de la eminencia en las sombras, wow, se pregunta como existe esa melodía, en este mundo, y piensa que puede ser otro reencarnado, pero se decepciona al ver, que es Epsilon, primero Gamma, después Beta, y ahora Epsilon, o sea, tres mujeres extraordinarias, que con solo él, les enseñara una vez algo, ya se les quedó, y son especialistas, en ese algo, en esa rama, ella le expresa, que es de las muchas piezas, que él le enseñó, y es la que más le gusta, Shadow piensa, que no quería enseñarle nada, y ella añade, que como pianista, y compositora, está creando conexiones, con personas influyentes, mencionando el nombre, de algunas piezas famosas, que ella, ha compuesto, entre comillas, verdad, le dice, que hasta le han dado premios, y Shadow piensa, que es muy ruin, al aceptar, esos premios, por música plagiada, ella le informa, que ha sido invitada, al reino de arte, y cultura, Oriana, ella le insinúa, que en Oriana, hay un trabajo especial, por hacer, se refiere a las misiones, de Shadow Garden, pero él no lo capta, y él, sin prestarle, mucha atención, le desea suerte, y luego le pregunta, si sabe, donde ha escapado, la princesa Rose, le responde, que ha oído, que se refugió, en lo subterráneo, de la capital, y saliendo, ve el piano, y sonríe, este man, siempre sonríe así, cuando se le ocurre, una loca idea, por otro lado, vemos a Alexia, y Beta, bajando, por unas escaleras, Beta, les dio información, a ella, y a su hermana, que el idiota pervertido, está trabajando, con el culto de diablos, y hablan, de obtener pruebas, también Alexia, le dice, que su hermana Iris, vio al rey de Oriana, y que parecía vacío, y olía, a algo dulce, y pregunta, a dónde llevan, esas escaleras, Alexia, responde, que a los pasajes, subterráneos, de la capital real, y Beta pregunta, por qué, van a ir ahora, y Alexia, le dice, para deshacerme, de tu cadáver, lo cual, es obviamente, una broma, luego vemos, a Rose, cansada, y ensangrentada, obviamente, con la sangre, de los soldados, que la han perseguido, y recuerda, lo sucedido, en el ataque, ella está, en una sala, y entra su padre, con el idiota pervertido, y cuando ella ve, la condición, en la que está su padre, se asusta, luego ve la expresión, del idiota pervertido, y la de los otros, que la rodean, los cuales sonríen, oscuramente, ella enojada, saca su espada, y ataca, al idiota, y al hacerlo, todos gritan en coro, Rose, ha intentado matarlo, y ella, huye, el idiota, le grita, que se entregue, antes de que acabe, el festival bushing, de lo contrario, hará que su padre, mate a uno, de los invitados, de honor, o sea, que si está controlado, o es un zombie, porque parece muerto, ella se dice, a sí misma, que actuó, impulsivamente, con ira, porque quería proteger, a su único padre, y a su única patria, ella sabe, que pervertido, trabaja con el culto, y que las raíces del culto, se han extendido demasiado, en el reino de Oriana, y piensa, que no tiene sentido, su huida, que mejor debería, entregarse, luego recuerda a Sid, y se pregunta, si aún ahora, él cree en ella, además, piensa en los sueños, que tenía con él, pero su dolor, en el pecho, le recuerda, que está poseída, y que sus sueños, no estaban destinados, a hacerse realidad, me conmovió mucho, esta parte, en ese momento, escucha sonar, un piano, ella reconoce, que es la pieza, la luz de la luna, y comienza a dirigirse, al origen del sonido, y llega, a un bonito lugar, donde muchas plumas, están volando, por los aires, y frente a ella, está Shadow, tocando el piano, cuando él termina, ella lo felicita, por su interpretación, diciéndole, que es la mejor, que ha escuchado, hasta ahora, él se levanta, y seriamente, le pregunta, cuál es su objetivo, ella dice, que quería proteger, a todos, pero no ha podido, hacer nada, él le pregunta, si dejará, que acabe así, y si dejará, de luchar, ella grita, que no es, como que quisiera, que acabara así, y él le dice, que si tiene deseos, de seguir luchando, le dará poder, ella pregunta, si con ese poder, será capaz, de cambiar el futuro, él le responde, que eso depende, de ella, ella le responde, que quiere ese poder, y él, lo activa, quitándole la maldición, ante su asombro, él se marcha, diciéndole, que le enseñe, que está dispuesta, a seguir luchando, y aparecen, varios enemigos, del club, de diablos, ella los despedaza, de un solo golpe, creando literalmente, una lluvia, de sangre, ese power up, si se ve, luego, Alexia y Rose, se topan, en el camino, Alexia le pregunta, por qué acuchillo, a su prometido, Rose se disculpa, diciéndole, que no quiere arrastrarla, a esto, Alexia insiste, pero Rose, no quiere involucrarla, luego Alexia, le recuerda, la promesa que hicieron, donde prometieron, ya no ser más, espectadoras, y que protegerían, lo que les importara, juntas, Rose se disculpa, diciendo, que ya no hay vuelta, atrás para ella, y dice, que tiene que irse, Alexia se molesta, y la ataca, para obtener respuestas, y se envuelven, en una feroz batalla, donde vemos, que Alexia, es más fuerte, que antes, pero al final, solo observamos, que la vencedora, es Rose, con su nuevo poder, de Shadow, se despide de Beta, y esta le dice, que sospecha, que sus caminos, se cruzarán de nuevo, en poco tiempo, Shadow, va de regreso, a su casa, complacido, por como le salió, la actuación, frente a Rose, que siempre ha sabido, que un piano, era la pieza perfecta, y desearía tener uno, para no pedirlo prestado, pero está tan absorto, en sus pensamientos, que no se fijó, que su hermana, todavía lo estaba esperando, con una sonrisa, peligrosa, y él, solo la saluda, con otra sonrisa, terminando así, el capítulo, F por Shadow, Shadow, Shadow piensa, que cuando hay un conflicto, interpersonal, el tiempo es suficiente, para resolver el problema, por lo tanto, ignóralo, y desaparecerá, esa es la teoría, que le gusta defender, pero parece, que su hermana, no ha tenido suficiente tiempo, y eso lo dice, porque su hermana, está encima de él, en la cama, mientras ella, lo estrangula, y no es, esa clase de fetiche, sino que está enojada, ella le expresa, que mientras lo esperaba, pensaba, en que lo golpearía, hasta dejarlo ensangrentado, una y otra vez, y que por cada segundo, que esperaba, su rabia, se duplicaba, Shadow piensa, que hoy aprendió, que la ira en realidad, aumenta con el tiempo, ella le reclama, porque le prometió, que volverían juntos, a casa, durante las vacaciones de verano, y que rompe sus promesas, como si no significaran, nada para él, él le dice, que se esforzará, en cambiar eso, ella le suelta el cuello, advirtiéndole, que es su última oportunidad, y le muestra, un boleto de entrada, para la zona de asientos, reservados, para el festival bushing, que se la dará, para que vea su enfrentamiento, y aprenda, y luego lo oímos, asfixiándose, Alexia llega, a la residencia de Beta, le informan, que se mudó al extranjero, para investigar, y le dejó a Alexia, unos documentos, con información, sobre la iglesia, y su relación, con el reino de Oriana, luego vemos a Sid, que llega a su asiento, reservado, pero se da cuenta, que en realidad, se trata de asientos, hiper VIP, y para rematar, su asiento, está al lado, de la princesa Iris, quien al verlo, le pregunta, quién es él, y él se presenta, como Sid Cagenow, ella lo reconoce, como el hermano menor, de Claire, y añade, que cuando se gradúe, planea asignar a Claire, a su orden personal, luego le dice, que le debe una disculpa, por el problema con Zenon, e inclina su cabeza, como hermana mayor, de Alexia, los demás, se sorprenden, porque ella haga eso, y Sid piensa, que un personaje, con nombre, le pida perdón, es lo peor, que le pudo pasar, a su personaje, de fondo, Iris le expresa, que espera, que ese incidente, no rompa su amistad, con Alexia, él le dice, que no fue amistad, sino en realidad, recoger las monedas, que ella le tiró, ella no entiende, y él le dice, que es como cuando le tiras, un palo a un perro, y le dices, ve a buscarlo, a lo que Iris entiende, que jugaron con un perro, Sid dice, que más bien, él era el perro, los que se sientan, al lado de Iris, le preguntan, que competidores, le han llamado la atención, ella dice, que a Nerose, es muy impresionante, siendo su primera vez, en el torneo, Sid interrumpe, y pregunta, si hay otro luchador, que merezca la pena vigilar, como ese tipo, con el que a Nerose luchará, el tal hombre corriente, añadiendo, que también, es su primera vez, en el torneo, Iris dice, que no ha visto, ninguno de sus enfrentamientos, así que no puede decirlo, los que están, al lado de ella, le dicen, que si lo han visto, y que se mueve rápido, pero eso es todo, que su postura, es muy amateur, y no es material, para el torneo principal, que todo es suerte, y no tiene habilidad real, Sid se alegra, al escuchar eso, pues piensa, que ha cultivado, la reputación, de hombre corriente, a la perfección, e Iris seriamente, dice, que hay otra persona, a la que hay que vigilar, aunque no participa, quien fue, la primera campeona, de festival bushing, una maestra, elfa, de la espada, aclamada, como la diosa, de la guerra, Beatrix, quien lleva, más de una década, de no aparecer, en público, Sid piensa, que se imaginaba, que era fuerte, pero no sabía, que era famosa, luego se retira, e Iris le pregunta, cuál es el problema, él se disculpa, diciendo, que irá, a empolvarse la nariz, lol, esa excusa, la usan las mujeres, amigo, mientras va de camino, siente una presencia fuerte, pero como personaje de fondo, decide ignorarla, luego le hablan, desde atrás, y él se asusta, y ella le pregunta, si lo ignoraba, él le responde, que no, ella pregunta, en serio, él responde, en serio, luego le pregunta, si se ha topado, con alguna elfa, que se parezca a ella, desde la última vez, que lo vio, él responde, que no, y luego le pregunta, por lo que carga, ella dice, que compró muchas, y le regala una, él le agradece, y le da otra, a cambio, y se despiden, equivalencia de intercambio, junto a la princesa Iris, se sienta idiota, pervertido, ella le dice, que ese asiento, está reservado, para los estudiantes, y él le dice, que mejor así, que los jóvenes, aprenderán mucho, viéndolo interactuar, con ella en público, sobre cómo agasajar, a una bella princesa, como ella, ella le dice, que se deje de bromas, que ya está comprometido, él responde, que como bien sabe, están en medio, de una pequeña pelea, de amantes, pero que pronto, volverá con él, ella le pregunta, si está solo hoy, y él responde, que el rey, se sentía mal, preguntando también, por su padre, a lo que ella responde, que el rey, verá los enfrentamientos, mañana, luego se fijan, en el enfrentamiento, y en Anerose, alabándola por sus hazañas, diciendo que ambos, quieren invitarla, a trabajar para sus reinos, y luego hablan, de su oponente, hombre corriente, ella dice, que será la primera vez, que lo vea luchar, pero no parece muy fuerte, aunque es un poco desconcertante, pues tiene una cosa, que nunca se verá, en un luchador débil, y es, su confianza absoluta, pues no hay duda, en sus ojos, él dice, que no notó eso, pues no sabe nada de esgrima, ella lo observa, y él dice, que sabía, que no puede engañarla, y se retracta, diciendo que ciertamente, tiene cierta destreza, con la esgrima, ella pregunta, cierta destreza, y él esquiva la pregunta, diciendo que quiere ver, esa confianza absoluta, de hombre corriente, el enfrentamiento, está por comenzar, Anerose dice, que el secreto de hombre corriente, es su abrumadora velocidad, pero su técnica de espada, no es mejor, que la de un aficionado, y su postura, es un desastre, el árbitro da la señal, y ella se lanza, al ataque, pensando que si puede evitar, que se mueva, no tendrá forma, de vencerla, pero él se defiende, de su ataque, ella continúa, y él esquiva, apareciendo detrás de ella, y la manda, a volar por los aires, luego le pega, desde abajo, mandándola, aún más arriba, ella piensa, que es más rápido, de lo que imaginó, y luego él aparece, arriba de ella, mandándola al suelo, de un golpe, ella dice, que si le hubiera puesto magia, a ese golpe, ella estuviera muerta, y lo reconoce, como un oponente muy fuerte, que la supera en todo, y que lo único, que le queda es, y estúpido pervertido, completa la oración, diciendo contraataque, añadiendo, que ese contraataque, es su única opción, hombre corriente, desaparece, y la ataca, desde atrás, ella lo ve venir, y lanza su contraataque, pero el otro, lo esquiva, en el último momento, y la ataca, con su espada, dejándola tirada, en el suelo, Iris dice, que es fuerte, y encuentra difícil, de creer, que alguien así, haya pasado, desapercibido, tanto tiempo, e idiota pervertido, alaba, por sobre todo, su hermosa esgrima, y luego le dice, que hombre corriente, será su próximo oponente, preguntándole, si cree que ganará, ella dice, que si ese era todo su poder, entonces, aún no ha alcanzado su nivel, pero expresa, que existe la posibilidad, de que esté ocultando algo, y se retira, al salir del lugar, idiota pervertido, le dice a su asistente, que averigüe, de dónde viene, hombre corriente, que sospecha, que es un residente, del bajo mundo, y eso sería, un problema, su asistente pregunta, si podría ser, de shadow garden, pero él dice, que no, porque no es mujer, luego vemos, a hombre corriente, caminando, y es detenido, por anerose, quien le agradece, porque le dio una lección, pues estaba muy confiada, en sí misma, y se estrechan las manos, antes de irse, y se lo vuelve a detener, preguntándole, quién es, y cómo se hizo tan fuerte, él responde, que sólo es un idiota, que abandonó todo, en búsqueda de la fuerza, y ella le pide, que se aliste, en el servicio gubernamental, de Belgalda, mientras vemos, que al bruto del amigo de Sid, lo llevan a la fuerza, hombre corriente, la rechaza, diciéndole, que este mundo, es muy brillante, para él, y ella sin rendirse, le dice, que partirá mañana, que si cambia de parecer, la venga a ver, antes de que se vaya, todo este diálogo ocurre, en medio de los gritos, desesperados, del amigo de Sid, luego vemos, la aplastante victoria, de Iris, sobre su oponente, al grado que su espada, es deshecha, ella ve a Beatrix, y la sigue, hasta fuera del coliseo, y cuando la alcanza, Beatrix, le ofrece, una hamburguesa, la cual, Iris rechaza, y nos cambian de escena, vemos a Sid, volviendo, a su residencia, muy feliz, porque está cumpliendo, sus objetivos, con su otro personaje, y dice, que en su próximo enfrentamiento, debería derrotar, a la princesa, y luego desaparecer, y podrá decir, que su trabajo ahí, ha terminado, y luego desaparecería, sin dejar rastro, como una verdadera, eminencia, en la sombra, o también podría ir, por el camino del mal, diciendo, que es un asesino, en la sombra, de una oscura organización, y así tendría, una batalla, sin cuartel, y añade, que aún quedan, muchos caminos, increíbles, por recorrer, y nuevamente, no se da cuenta, que su hermana, lo espera, la cual le dice, que parece muy feliz, y si se divirtió, viendo su enfrentamiento, y Sid piensa, oye, 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 estoy muerto, y así termina, este capítulo, nuevamente, F por Shadow, la princesa Iris, se entrena, al aire libre, mientras recuerda, su niñez, una niñez, llena de halagos, y admiración, de los que la rodeaban, por su habilidad, con la espada, en su juventud, ella quería hacer más, por su pueblo, pero no la dejaban, diciéndole, que ese trabajo, es para la asociación, de los caballeros oscuros, y que hay cosas, más importantes, que debería hacer, cosas, que sólo ella puede hacer, la gente del reino, nunca dejó de halagarla, y admirarla, luego recuerda, lo que le dijo Alfa, sobre que fuera un espectador, y su inutilidad, en el caso, del secuestro, de la academia, y por último, recuerda, la negativa de su padre, a responder, a las enseñanzas divinas, por falta de pruebas, su padre le añade, que no debe poner el reino, en peligro, sólo por demostrar, que tiene razón, y enfurecida, ablande su espada, diciendo, que obtendrá resultados, y ganará, Shadow, está como Sid, de espectador, en el área VIP, tomando café, con leche, pensando, que le está cogiendo el gusto, a estos asientos, privilegiados, pues sólo debe pedir algo, y se lo traen, en eso llega, la princesa Iris, y lo saluda, él responde, con esta cara, añadiendo, que de nuevo, está ahí, ella le dice, que como tiene un enfrentamiento, tiene libre por hoy, luego ella ve, que está bebiendo café, diciéndole, que no le gustan, los sabores amargos, pero él le dice, que si le echa leche, y azúcar, es como un hechizo mágico, para hacer, que todos los tipos de cafés, sepan igual, ella lo hace, y se asombra, de lo delicioso, que es, escuchan, a unos guardias, discutiendo, con alguien, sobre su invitación, y resulta ser Beatrix, la princesa, les dice, que es su invitada, presentándola, como Beatrix, la diosa de la guerra, la gente, empieza a comentar, sobre ella, y ella se percata, de la presencia, de Sid, luego se sientan, a su lado, y él vuelve a poner, esta cara, mientras los nobles, rodean a Beatrix, y la inundan, de preguntas, ella como siempre, dice, que está buscando, a su sobrina, y que se parece a ella, mientras esto sucede, en su mente, Shadow, comienza a ver las cosas, de otra manera, pues en realidad, en ese momento, sería un personaje, más de fondo, algo así, como un personaje de fondo, en el fondo, de los personajes de fondo, rodeado de personajes, con nombre, y le encanta, en eso, le preguntan a Beatrix, si hay algún competidor, en el torneo, que le haya llamado, la atención, y ella responde, que es Sid, y todos lo voltean a ver, Beatrix, añade, que Sid, le llama la atención, y que seguro, se hará fuerte, los otros personajes, de fondo, le dicen, que ni siquiera, se compara, a su hermana, Claire Cagenow, y alguien dice, que es el hijo, de ese calvo, de Cagenow, vaya, había olvidado, que el padre de Sid, es calvo, hasta tuve que ir, al segundo capítulo, para confirmarlo, idiota, pervertido, está drogando, al rey, expresando, que no tiene quejas, sobre la eficacia, del medicamento, pero quisiera evitar, que hiciera, que su olor corporal, sea tan asquerosamente, dulce, y ordena, que lo llenen, de perfume, él dice, que espera, que Rose, se presente, para salvar, a su pobre, y lamentable padre, añadiendo, que si hubiera sido, una buena chica, no le hubiera importado, dejarla libre, pero recuerda, que mostraba, síntomas, de la posesión, por lo que sería, material de primera, para la experimentación, del culto, luego piensa, en su plan, que si aún, Rose, no apareciera, usaría a su marioneta, para matar, al rey de Midgar, sin importarle, que eso signifique, la destrucción, del reino de Oriana, pero no se preocupa, pues ya tienen planeado, poner a otro títere, en el reino de Midgar, lo que si le preocupa, es hombre corriente, pues no pudo encontrar, nada sobre él, lo que según él, asegura, que es un residente, del inframundo, y se pregunta, cuál es su propósito, cuando pasan, frente a Beatrix, ella dice, que el rey apesta, y estúpido pervertido, se molesta, pidiendo, que la arresten, pero Iris se disculpa, diciendo, que es su invitada, Beatrix, la diosa de la guerra, y él se sorprende, diciendo en su mente, que es la mujer, que puede haber, despertado, la sangre, de los héroes, ella se disculpa, y él continúa, su camino, y se preocupa, de esta nueva variable, en su plan, pues ella es muy fuerte, preguntándose, si sería posible, asesinar, al rey de Midgar, en esas condiciones, pero le conviene, más, que se aparezca Rose, y seguir con su plan, original, y en ese momento, ve a Sid, quien camina raro, diciendo, baño, baño, y siente algo de envidia, por ese ignorante, que su única preocupación, es defecar, si supieras, que es el más fuerte del lugar, justo en ese momento, la hermana de Sid, estaba en su enfrentamiento, y se anuncia su victoria, mientras Iris, se dirige, a su enfrentamiento, la gente, la continúa, halagando, y admirando, ella se dice, que esos ánimos, son su fuerza, y quiere que la gente, siempre ponga sus esperanzas, en ella, Iris está enfrente, a hombre corriente, y piensa, que no se ve, un ápice de fuerza, en él, pero es bastante, desconcertante, y por otro lado, vemos a la hermana de Sid, quien ve su asiento, vacío, y la cara de susto, de los personajes, de fondo, que tipo de cara, habrá puesto, para que se asustaran así, el árbitro, indica el inicio del combate, y al instante, la cabeza de Iris, es separada, de su cuerpo, cayendo al suelo, tranquilos, no es lo que parece, ella reacciona, y retrocede, tropezándose, se dice que estaba segura, que había sido cortada, mira en dirección, a hombre corriente, quien le dice, no vas a atacar, y en ese momento, se da cuenta, que se alejó de él, por miedo a su muerte, se levanta, y se prepara, para avanzar, pero siente, que su pie, es cortado, se asusta, pensando que no puede ser, y se pregunta, si es una ilusión, pero luego se corrige, diciendo que definitivamente, llegó a ella, y que eso significa, que toda la arena, está al alcance, de su espada, continúa sintiendo, que le corta un brazo, y nota que su oponente, solo mueve levemente, sus ojos, y su centro de gravedad, y que esos pequeños cambios, son suficientes, para hacerla alucinar, luego siente, que le corta la pierna, y cae, piensa, que no es un truco, que depende de artefactos, que sin duda, es su verdadera habilidad, que sabe eso, pero si en realidad, puede hacer esas cosas, eso lo convertiría, en el más poderoso, del mundo, luego escucha, las críticas del público, y expulsa su poder, dándose ánimos, diciéndose, que ya sean, alucinaciones, o sus verdaderos, golpes de espada, los eliminará, y carga contra, hombre corriente, pero en ese momento, ve que su mano, está desarmada, y se da cuenta, que todo el tiempo, su espada, estuvo en su vaina, y que desde el principio, le hizo creer, que sostenía su espada, hombre corriente, aparta la espada, con una mano, y con la otra, la toma del cuello, contra el suelo, al final, le coloca su espada, en el cuello, ante el asombro, de Iris, terminando así, el combate, el rey, suspira, desilusionado, y se va, pero idiota pervertido, está tan concentrado, por la derrota, de Iris, que ni se da cuenta, que su objetivo, secundario, se fue, y piensa, que ni siquiera, el caballero oscuro, más fuerte, que conoce, sería capaz, de una hazaña, así, y Beatrix, está asombrada, diciendo, que quiere pelear, contra él, pero justo, en ese momento, al área VIP, pervertido, sonríe, y le da, la bienvenida, diciendo, que el rey, ha esperado, su regreso, el rey, se acerca, y dice, que se alegra, de que regresara, luego, ella se arrodilla, y le dice, que vino a disculparse, por todo, lo que hizo, y por lo que está, a punto de hacer, pero que seguirá, el camino, en el que cree, el rey, en un momento, de lucidez, sonríe, y le dice, que perdona, todos sus pecados, pervertido, grita, que no le ordenó, decir eso, mientras Rose, derrama lágrimas, y agradece a su padre, lanzándose, al ataque, pervertido, toma al rey, como escudo, pero precisamente, ese era el objetivo, de Rose, quien continúa llorando, mientras su padre, le dice, que la ama, y saca su espada, del cuerpo, de su padre, el cual, se desangra, en el suelo, no sé ustedes, pero esta escena, se me hizo muy triste, idiota pervertido, grita asombrado, que como pudo matar, a su propio padre, preguntando, si no tiene humanidad, molestándose, por perder, su marioneta, Rose pone su espada, en su cuello, y se despide, idiota pervertido, grita que la detengan, y saltan muchos asesinos, del culto, sobre Rose, pero en ese momento, se escucha, la voz de Shadow, preguntándole a Rose, si esa era la elección, que hizo, rompiendo la ventana, como hombre corriente, y cortando, a los asesinos, luego dice, que se quitará, su disfraz, presentándose, como Shadow, con la voz, de hombre corriente, se corrige, y pone su voz, varonil, de Shadow, pero al mismo tiempo, Rose le dice, stylish bandit slayer, le pregunta, si él es, el que vio de pequeña, que su hermosa habilidad, de esgrima, hizo que ella, siguiera el camino, de un esgrimista, y vemos, que él la salvó, de unos secuestradores, cuando ella era una niña, ella le preguntó, quién era, y él se presentó, igual, que en su anterior mundo, con el nombre de, stylish bandit slayer, Rose dice, que lo admira, ya que de pequeño, y a una hora, sigue con su lucha, contra el mal, en cambio, ella, casi elige la muerte, diciendo, que tiene miedo, él le dice, que levante su cara, añadiendo, que su pelea, aún no ha terminado, ella ve a su padre, y con mucho dolor, se va del lugar, pervertido, la quiere detener, pero Shadow se interpone, él pide por refuerzos, y nadie llega, pues Shadow Garden, se ha encargado, de todos, pero en ese momento, Beatrix, dice que ella lo hará, y Shadow sonríe, ella lo ataca, y luego los vemos afuera, con sus espadas, chocando, mientras llueve, y un relámpago, declara el final, del capítulo, Vemos la perspectiva de Iris, justo después, de ser derrotada, ella ve a hombre corriente, destruir la ventana, del área VIP, y convertirse, en Shadow, y grita su nombre, enfurecida, le informan al rey, que han puesto a salvo, a todos los invitados, de honor, pero le dicen, que dudan, que la batalla, sea dentro, de los confines, del estadio, el rey pregunta, por idiota prevertido, y responden, que va en un carruaje, con destino, a las fronteras, y creen, que pretende regresar, al reino de Oriana, luego el rey, pregunta, por el cuerpo, del rey de Oriana, y le responden, que está bajo su custodia, y el rey, pide que lo traten, con el máximo cuidado, y respeto, y cuando lo devuelvan, que se aseguren, de pasar, por donde el marqués Grant, ellos se asombran, pues es líder, de la facción, anticanciller, el canciller, es idiota, pervertido, y tiene una facción, en su contra, al parecer, y temen, que eso provoque, una guerra civil, pero el rey, dice que su reino, necesita tiempo, para fortificarse, pues la oscuridad, que los acecha, desde tiempos remotos, ha adquirido, un tono más, oscuro, y que deben prepararse, y vemos que alguien, llega donde está, un espadón, Shadow, está enfrentando, a Beatrix, relajado, y la sorprende, con muestra, de su velocidad, poniéndose detrás de ella, en varias ocasiones, pero ella siempre reacciona, o mejor dicho, Shadow, le da la oportunidad, de reaccionar, y justo cuando, Shadow, le pregunta a Beatrix, que pasa, que apenas acaba de empezar, es interrumpido, por Iris, esperó el momento perfecto, pues esas mismas palabras, le dijo él a ella, como hombre corriente, ella pide unirse, a la batalla, mientras desenvaina, su gran espada, mostrando que es, un artefacto, le pregunta a Shadow, si le parece deshonesto, que use un artefacto, él responde que no, pero de forma burlona, dice que no pensó, que se apoyaría en eso, palabras que enfurecen, más a Iris, quien activa su espada, la cual se vuelve, llameante, y la agita, en dirección, de Shadow, y Beatrix, Shadow, la felicita, por los impresionantes, efectos visuales, y añade, que sería ideal, para un festival, mientras Beatrix, lo ataca por la espalda, pero él sin pestañear, bloquea el ataque, y sigue peleando con ella, luego vemos a Rose, en un callejón, quien se pregunta, que debe hacer ahora, en ese momento, Alpha le habla, diciéndole que tiene dos opciones, pero volvemos a la pelea de Shadow, y este pelea, con las dos a la vez, luego una construcción, le llama la atención, y deja que Iris, lo envíe ahí, y cuando estas, lo vuelven a atacar, bloquea sus ataques, esta vez, con dos palancas de hierro, diciendo que sabía, que tenían potencial real, recordemos, que en su mundo anterior, era su arma preferida, luego se mueven, por toda la ciudad, dejando destrucción, a su paso, hasta llegar, encima de un tren, y él les dice, que sigan, y tengan cuidado, de no caerse, estaquear del Shadow, eh, volvemos, donde Rose, y Alpha le dice, que una de sus opciones, es seguir su lucha sola, y la otra es luchar, al lado de Shadow Garden, Rose pregunta, si Shadow Garden, tiene intención, de salvar, al reino de Oriana, Alpha responde, que no harán nada, hasta que les muestre, su valor, y el valor del reino de Oriana, que eso depende, de ella, Rose lo piensa, y al final, acepta luchar, al lado de Shadow Garden, volvemos a la pelea, y Iris le pregunta, a Shadow, quien demonios es, él responde, que es Shadow, que ese es su nombre, y esa es su verdadera forma, que todo lo demás, es fantasía, y una ficción fabricada, la otra le dice, que ella es Beatrix, y le pregunta, si se han visto antes, Shadow responde, quien sabe, que nunca olvida, a un oponente poderoso, y les pregunta, si ellas merecen, que las guarde, en sus memorias, y Shadow está que arde, salta hacia el río, y dice, que les mostrará, el arte secreto, de la bruja, y lanza un ataque, usando el agua, muy parecido, al que la bruja Diablos, usó, luego manda, hacia abajo a Iris, de una patada, y Beatrix, le corta sus palancas, mientras saltan, de un lugar, a otro, observamos, que Aneros, ha esperado, en la estación de trenes, y ve el reloj, y se va diciendo, espero verte de nuevo, hombre corriente, me da penita, por Aneros, llegan a la torre del reloj, y Beatrix, dice, que ya se acostumbró, a que le aparezca detrás, él la felicita, por su habilidad, con la espada, pero que por desgracia, su uso de la magia, deja mucho que desear, en eso llega Iris, y lo ataca, pero él disipa su ataque, y le declara, que no será vencido, por una fuerza prestada, Iris le dice a Beatrix, que lo inmovilizará, aunque le cueste la vida, y luego ella, lo acabará, se lanza contra él, distrayéndolo con la espada, pero su intención, es someterlo, pero Shadow, le da un rodillazo, en la barbilla, diciendo que es, una novata, mientras esto estaba ocurriendo, Beatrix, cargaba su ataque, liberándolo contra Shadow, quien lo bloquea, y queda desarmado, pero esquiva su próximo ataque, tomándola de las piernas, y tirándola sobre Iris, luego la patea, en el abdomen, con una intensidad, brutal, y ambas sufren, el daño, él está por retirarse, pero Iris lo detiene, diciéndole que todos los guardias, se están movilizando, y no tiene lugar, donde huir, Shadow se ríe, como todo un villano, en serio, se ríe como 20 segundos, y pregunta, huir, quien, a donde, y grita, porque, rodeando la ciudad, con su poder atómico, y luego dice, que se acabaron los juegos, mientras ríe, elevado en el aire, y le dice, que observen, y sean testigos, de su demoledor, ataque supremo, todopoderoso, e incomparable, y comienza, a decir, las temidas palabras, ay, am, mientras recuerda, sus deseos de infancia, el niño en su interior, mueve los labios, me parece, que dice, ya mero, que significa, detente en japonés, y él cancela, su atomic, diciendo, que esta vez, fue solo para mostrar, y observan, el cielo despejado, e iris, llora de frustración, días después, observamos, que cherry, está leyendo el periódico, de esos sucesos, y le clava un cuchillo, a la imagen de shadow, y luego ríe locamente, y vemos su cuarto, empapelado, de imágenes de shadow, está obsesionada, con la venganza, hacia él, a través de una pantalla, un peli violeta, regaña, a idiota pervertido, supongo que es, uno de los más poderosos, del culto, volvemos, al reino de Midgar, mientras el tonto amigo, de Sid, dice que se va de la ciudad, Iris despide a Beatrix, quien le dice, que no se obsesione mucho, con lo que pasó, que hay muchas entidades, con las que los mortales, no pueden rivalizar, y que aún es joven, Iris la interrumpe, y le dice, que no se preocupe, que no es capaz, de quedarse quieta, mucho tiempo, y Beatrix, se va en el tren, con el lamento, de que no pudo encontrar, a su sobrina, pero mira un papel, de las hamburguesas, diciendo que al menos, hubo buenas cosas, también, si que le gustaron, las hamburguesas, a esta, las chicas, de Shadow Garden, dicen que Shadow, se usa a si mismo, como señuelo, para distraer, al reino de Midgar, y así evitar, que se involucren, en los problemas, de Oriana, según ellas, ese es el plan de Shadow, en el tren escolar, los alumnos, murmuran, que la reconstrucción, de la escuela, fue financiada, por Mitsugoshi, o sea, la empresa de Gamma, y Sid, se da cuenta, por su amigo, que ahora es conocido, como el demonio Shadow, y dice, que supone, que llamó demasiado, la atención, y que necesita, mantener las cosas, más, en la sombra, nos situamos, en el pueblo natal, de Shadow, donde el padre de Sid, está alegre, porque Claire, ganó el campeonato, al parecer, declararon a Claire, como la ganadora, pues hombre corriente, se retiró, y la madre de Sid, le reprocha, diciendo, que haga algo, con su hijo vago, refiriéndose a Sid, y se oye, que le golpea, ya sabemos, por el primer capítulo, que la mujer, es la que lleva, los pantalones de la casa, y abusa, del pobre calvo, Rose, espera a Alpha, quien le dice, que continuarán a pie, a través de las montañas, más adentro, en el bosque, Rose, teme por las bestias mágicas, que infestan el lugar, pero Alpha, le dice, que Shadow, luchó, contra el dragón de niebla, y el dragón derrotado, lo nombró soberano, de este reino, y lo bañó, en aliento de dragón, y Rose, queda asombrada, pues hay toda una ciudad, ahí construida, llamada, Alexandria, y en el centro, hay, una estatua gigante, de Shadow, Alpha, añade, que es su base de operaciones, llegan donde esta chica, que se llama Lambda, y Alpha, le dice, que tienen, una nueva recluta, y que la entrene, y se marcha, diciéndole a Rose, que el resto, depende de ella, que les muestre su poder, y Lambda, la llama, número 666, diciéndole, que ese será, su nuevo nombre, y le rompe sus ropas, y corta su cabello, añadiendo, que ahora, no es nada, y se deshará, de todo, convirtiéndose, en una soldada pura, ella ve el papel, de la hamburguesa, que le regaló Sid, y recuerda, sus momentos vividos, junto a él, pero Lambda, lo rompe en pedazos, diciendo, que se deshaga, de todo, Rose, ve los pedazos, y se quiebra, llorando, desconsoladamente, mientras Shadow, nos despide, tocando, el piano, y así termina, este capítulo, y la serie, y bueno, esto ha sido todo, esperemos que no nos haga esperar mucho la próxima temporada.